Se acerca el mejor momento de Yu-Gi-Oh! y hoy es una banlist que va a llegar dentro de poquito y seguramente que después de este vídeo, porque por supuesto nos están esperando el señor Konami. Vamos a ver, vamos a decir que hace poco anunciaron que puede ser que tanto Jovel como Snake Eye, Fiend Smith, obviamente los dos, ha tenido mucha representación en Norteamérica y puede ser que sea uno de sus últimos momentos estelares, con lo cual vamos a tener en cuenta esto también para la banlist, teniendo en cuenta también que Jovel tiene el soporte hace poquito, pero bueno, vamos a hablar como hipotéticamente si lo fuesen a tocar, pues que sin decir ay, es que este hace poco. Vale, vamos a empezar por el Sunfire, yo creo que lo lógico sea que limites el Sunfire y ya está, y te quites, pues no te quites la marioneta, que quieres quitarte las dos cosas, perfecto, por si acaso hay luego combos un poco así locos de la gente, ¿vale? Pero yo creo que por lo menos lo primero, quitarte el Sunfire y al igual que Sunfire, pues nuestro, nuestro turn skip, ¿vale? Gracias, gracias. Yo creo que los dos están bien y si luego encima ahora se empieza a jugar bastante Centurión con lo nuevo que han sacado, que es muy interesante, con Wildwood y demás, pues hombre, quitarte el King Galamity está bastante bien porque te deja lo mismo, el campo es el mismo, ¿vale? Te va a fastidiar igual, solo que pues en este caso no tienes ese skip turn, puedes jugar más, que luego te deja la doble ovni, etc, 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 pero aún eso ya son otras cosas que ya te puedes quitar con otras cosas, pero a esto, que entre comillas, no puedes responder más que haciéndole perder timing al Crimson, está complicado, ¿vale? Ahora, vamos con Jubel, ¿qué? Creo yo que habría que hacer para con Jubel. Pensándolo, ¿vale? Creo, y lo siento mucho, porque me gusta mucho este mazo, que el Sarvara se tendría que ir a cero, ¿por qué? Tenemos el paquete de las bestias sagradas, que es muy bueno, pero normalmente que haces con el paquete, normalmente te estás yendo, ¿a qué? A buscar, va así, entre comillas, puedes ir a la parte de Finsmith, o a buscar el Sarvara con el Yama. Quitar el Yama, bueno, creo que el Yama está bastante bien para el mazo, y creo que lo que es un poco más degenerado, en este caso, sería el Sarvara. ¿Por qué? Porque también el Sarvara en este caso, pues nos destruye ese bicho demonio, se invoca, es un quick, con él nos hace, permite hacer bastantes jugadas, entonces creo que es mejor este que el otro. Ahora, este, recordamos que solo tiene el bloqueo mientras está en campo por su efecto, ¿vale? Pero si jugásemos, pues si, ah no, es que juegas en nivel 3, ¿vale? El rojo, el de fuego, pero es que el de fuego, cuando haces el efecto, te bloquea a demonio, con lo cual pierdes, ¿vale? Parte del combo, por decir así, que puedes estar jugando, porque ya, pues igual no puedes hacer, a ver, parte del combo, te comillas, ¿sabes? Como si no jugases todo demonios, pero te quitas bastantes cositas, como pueda ser, pues, el final de, pues, poder terminar un barudas, poder hacer Apolo, a ver, lo tenías que hacer antes y todas esas cosas, ¿vale? Pero ya te limita bastante, ¿vale? Ahora mismo el nivel 3, no me acuerdo si es estricto, pero yo creo que es por el resto del turno, ¿vale? Si fuese estricto, pues ya ni siquiera lo puedes hacer, ¿vale? Pero bueno, tiene esas limitaciones, por decir así, que este, pues no las tiene, porque directamente vas a link 2 y se acabó, ¿vale? Eso por un lado. Ahora, otro sería, pues, igual limitar el Phantom of the Year a 1, por el hecho de que muchas veces haces uno para seguir haciendo combo y luego ya sacas el segundo, que sería el que dejas como negación. Y, pues, dejándolo a 1, ya sacrificas un poco esa negación a decir, bueno, pues lo tengo que usar como extender o lo tengo que usar como negador, que en ciertos escenarios sí que es verdad que se va a notar. Ahora, de lo que queda de Jubel, eso, el paquete de las vistas sagradas creo que no lo tocaría, por lo mismo, porque yo creo que vas más a esa parte del Yama y a la mini Godest, pues llegas igual. Entonces, no hay problema. Pero, me parece que surge más ese paquete de Loom Chain. Por otro lado, si tocamos, si Fiendsmith estuviese completo y tocamos el loto a 1 por consistencia, con la parte, con los Fiendsmith llegas lo mismo al loto, con lo cual no hay ningún problema. Me parece que es un poco, perder un poco bien consistencia, entre comillas, pero son dos cartas y lo dejas a uno que puedes meter de otra cosa. Entonces, tampoco me parece un golpe golpe. Igual, más golpe me parece cualquiera de estos dos, por decir así. Que seguramente venga alguien que ha jugado mucho más Jubel y te diga, oye, pues no, me parece mejor este, ¿vale? Si vosotros sois uno de ellos, ponlo en los comentarios. Ahora, si tocaran, si tocaran la parte de Fiendsmith, yo creo que es lo lógico, ¿vale? Estamos viendo, se dijo, que la mini Godest es común, pensando que iba a ser secreta y cosas así, porque bueno, ya sabemos cómo va, estas cosas, pero no, salió común. Recuerdo que también salió en común el espantapájaro, que sí que es verdad que es más viejo, pero no salió en común. Y se fue muy rapidito. Igual, pues han dicho, oye, la vamos a sacar en común también, que la gente esté contenta y jugando eso a freír. Sí que es verdad que los mazos que jueguen los que puedan jugar igualmente a la parte de Fiendsmith la van a jugar, porque el motor es absurdo. Pero bueno, quitándote la mini Godest, lo que te quitas, entre comillas, es ese Link 2 tan genérico que puede hacer cualquier deck y ya está. Sí que es verdad que hay otras opciones, ¿vale? Hay exitas nivel 3, como el de Jhin, hay muchas más cosas que pues te llegarán combo igualmente, pero ya igual, pues el de nivel 3 necesitas ya dos niveles de estrés para hacerlo. Y hay mazos que igual pues no tienen nivel de estrés, con lo cual pues no puedes llegar, ¿no? La mini Godest sería lo más fácil. Entonces, si la quitamos, pues hay muchos otros des que pues limitamos esas opciones. Ahora, ¿es planteable que vayas a limitar la parte de Fiendsmith, por lo menos la mini Godest, que es lo nuevo que ha salido? Pues igual, lo que te planteas es quitarte el Lurri. Quitarte el Lurri quiere decir que puedes pasarla por la mini Godest igualmente, pero ya no es tan fácil llegar a ese, ah, pues bueno, pues bien, engraver, mágica, track, track, pum, empiezo a jugar. Combo de Fiendsmith sin normal. Volvemos a lo mismo, hay muchas cartas demonio luz que te puedes añadir con la track, pero ya usas la normal, ¿vale? Si quieres iniciar el combo, con lo cual, pues bueno, habilitas, sigues habilitando la Godest, pero te quitas ese motor entero de una especial solo, sin usar la normal, ¿vale? Entonces yo iría un poco por estos dos, que a rango de qué quisieran hacer, si lo quieren tocar, ojo, que es que viene soporte y demás. Y con el soporte, pues bueno, con la level, te tiras la level 4, esa level 4 va a ayudar mucho si son mazos que pueden hacer rango 4, está muy bien, habrá que mirarlo, etc. ¿Vale? Y luego, pues bueno, Beatriz, si Beatriz la tiene que tocar, se iría a cero. Ahora, Beatriz, lo estuvimos hablando el otro día con Carlos, hablando también con David ahora, de Beatriz al final, no es una, es muy buena carta, no nos mintamos, muy buena carta, no debería haber salido, que lo comentaba con David hoy, no debería haber salido, pero bueno, ya que está, planteémonos lo siguiente. El combo en sí no pasa por Beatriz, todos los combos de Finn Smith no pasan normalmente por Beatriz, la Beatriz la tiene pues como un plus a ciertas cosas que te puedan parar, a posetearte cartas que no tendrían de tener mucho sentido, como viene siendo la Blue Tears para la Dimensional Barrier, la Dimensional Ground, la cualquier trampa, bueno, eso me parece un poco absurdo, ¿vale? Pero, bueno, veámoslo como que no es algo que vaya a pasar obligatoriamente por el combo, es un punto más, ¿vale? Es un plus. Entonces, bueno, dejemos ahí, ¿vale? Si se toca, se tiene que ir a cero, obviamente, no se da nada. Pero bueno, está ahí, ¿vale? Lo dejemos un poquito ahí en el aire, no vamos ahí tanto. Hablando de Skill Drain, A1, yo creo que como el resto, pues A1, suficiente, te lo has robado, aplausos, muy bueno, y plumero, saca, pero bueno, porque yo también soy muy bueno y me rombo el one off. Vale, ahora, parte de Snake Eye, lo he dicho, igual vamos a hacer igual que tanto en Finn Smith como en Jubel, yo creo que hay muchos puntos en los que dar, veremos también pues cuál quieren dar, es que me parece que son demasiados. Por un lado, la Original A0, aún no la puedes dejar por la jugadas a uno, y A0 pues matas un montón de soporte que le da solo la orilla, lo que veis siendo Wanted más esto, igual no hace falta ni el resto de Snake Eye, ¿vale? Pero bueno, ya como minimotor ya matas muchas cosas. Lo dicho, pues el motor este pequeñito de Wanted y Bruja, se muere completamente para esto. Ahora, con la nueva Dazamina, sí que pondría A2 la guante, yo creo que no la tocaría mucho más así, por un poco de consistencia, dejarla A2, triple Bruja y jugar la Dazamina tranquilamente, que está muy interesante además. Entonces yo creo que A2 puede ir la guante, si ya está. A1 yo creo que no la pondría de momento, más adelante pues igual sí que la pondría A1, pero yo creo que de momento la tocaría A2 por eso mismo. Vale. As, si tocasemos As, As A1. No creo que es suficiente. Hablábamos de la Beatriz en combos en los que quieras jugar un minimotor de Snake Eye, pues ya está. Haces Beatriz, tiras el As, Haces Prometean, revives As, te lo llevas, ta 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 ta. Bien. Entonces bueno, A1, pues bueno, pasas por Beatriz y quieres jugar eso, ya está. ¿Vale? Más cartas en las que puedes negarte, comerte Nibiru, etc. OAC, A0. Si lo tocan, obviamente A1 no se puede quedar, porque se juega a 1 y A0 por el hecho que te da pues demasiada, me parece que bastante pues eso de follow, te da esa repercusión de todo cada turno, devolverte cosas, igual te han desterrado con la SP, pero bueno, te la vuelves a invocar porque sí, ¿no? Flamberts, lo mismo, yo creo que lo tiraría a 0. 1, vas a decir, sí, bueno, es consistencia, juegas 1, ya estás más, bueno, A0, punto. Y si matas Flamberts, yo pues el resto lo puedes dejar tranquilamente a 3, triple A, triple OAC, y ya está. Porque Flamberts al final es lo que más mueve Snake Eye, como puro. Yo, si fuese eso, estas dos las dejaría. La Ori y la del pecado, bueno, yo creo que a 0. Que igual si tocas todo el Snake Eye, se podría quedar tranquilamente a 3. Pero vuelves a que hay muchos mazos en los que puedas usar eso y si tienes trip, no sé. Es un poco, el original es un poco confuso con ella, ¿vale? Así que a veces pienso que se podría dejar y te digo, es que es demasiado, ¿vale? Y si lo matas, matas otra vez con mucha parte de Snake Eye. Coloca algo, lo dejaría por ahí, ¿vale? Prospe, 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 prospe. O a 1 o a 2. Aquí hay ciertas dudas. 2 por un poco de consistencia de verla, 1 para que la veas casi nada. Yo creo que igual le dejaría primero a 2 y luego a 1. O al revés, primero a 1 y luego si veo que ya no se está jugando mucho, llevaría a 2. Yo creo que primero a 2. Yo la dejaría primero a 2 y ya está, y tranquilamente. Shifter, por mí, baneado. Razonablemente. 1 o 2. Quiero pensar que se va a ir a 1. Ahora viene el soporte nuevo, viene lo malis, pues igual ni lo toca. Lo dejan a 3, lo dejan aquí así, a 3, se quedan más anchos que anchos. Yo por mí me gustaría 1 o incluso a 2. Incluso a 2 estaría tranquilo, porque digo, bueno, si se lo roba, pues sigue siendo igual de bueno, pero ha tenido menos posibilidades, ¿vale? Tengo menos posibilidades de poder ver ese shifter en muchos matches seguidos. Contra Tempai, por ejemplo. Entonces está bien. A 2 también está bien. Vale, la parte de Runic. ¿Qué quitaría? Por no quitar el campo, que vimos que lo dejaron a 2, en todo caso lo dejaría a 1 y quitas varias variantes. Y si no, pues quitas la punta, que sería lo que te deja llegar a ese campo y dejas punta a 1. Punta a 1, además te la puedes reciclar siempre, dejar los dos campos, creo que estaría bien, ¿vale? Y aparte quitas Skill Drain, que es otra de las que va al aparejado con la parte Stun, ¿no? Muchas gracias a los patrocinadores de este canal, como Slip Samurai, Aventun y Granduelis por la ayuda que nos dan. Además de que en la descripción podéis encontrar los links a sus páginas. Así que, a darle. Pero bueno. Vale. Limitadas. ¿Pondría? ¿Devolvería? Siempre digo lo mismo. Yo creo que devolverlo está bien. Creo que hay suficientes cosas. Sí que es verdad que es un one card combo muy bueno, pero yo creo que hay suficientes cosas ahora, que no se juegan antes, que te pueden parar bastante bien o jugar en contra de package. Yo creo que a 1 suficiente. No, y a 2, 3 me parece demasiado. Pero a 1 creo que está bastante bien, ¿vale? A 1 en ninguno, punto. Liberaría, lo que dijimos en el anterior, la Summon Surcer, porque vendrá con ese texto nuevo, con ese texto cambiado. A 3, la Luna Tiger. Por favor, David, hacedle contento. Hombre, quiere jugar 3 Tiger. Gracias. El Plusfire. Pues yo creo que se puede ir a 3 por el hecho de que viene el soporte, ¿vale? No me acuerdo, no sé qué fecha tendrá. Creo que salía en este set, ¿puede ser? O sea, en rota. ¿Puede ser de aviso, no? Sí. No me acuerdo si salía en rota o no, es hora que mirarlo, pero bueno, lo tenía el soporte, se anunció. Yo creo que está bastante bien tenerlo a 3. Y Electrumite A1. Eso ya, porque lo quiero. Punto. El problema de Electrumite A1 es que está Prometea. Yo creo que es lo que más me molesta. Es que está Prometea, porque yo creo que si lo tienes A1, el único mazo que se lo recicla, entre comillas fáciles, es Metal Mórficos, y ya sabemos, pobre Metal Mórficos, lo que hace competitivamente ahora, que viene siendo nada. Entonces, pues realmente, te da igual. Sin más. Pero teniendo acceso a Prometea, pues al final mínimo ya tienes dos Electrumites. ¿Qué tienes? El que metes primero, Prometea, y el segundo que metes. Y tienes, pues esos dobles efectos. Que antes, pues por eso se fue al carajo. ¿Vale? Entonces, yo lo metería a uno, pero te sigo teniendo en cuenta que, pues existe Prometea todavía. Prometea en sí, yo creo que no la van a ir a, no la tocaría de momento. Si luego, más adelante, pues aún quitando, pues hay combos raros que se juegan con fuego que Prometea en sí o sí, pero yo creo que Prometea ya no es, o sea, no sería tan problema, entre comillas. Está muy bien el bicho, pero me parece que está, entre comillas, de todo lo que hay, justo. Justo. ¿Vale? Menos justo me parece el Albion, por decir así. ¿Vale? Y nada, yo creo que esto es un poquito en líneas generales. ¿Por dónde iría? ¿O podría ir? Por la valis, de lo que nosotros pensamos. Cualquier cosa nos podéis comentaros, como siempre. Agradecidos y el resto de leeros. Así que, cuidados, un besazo y nos vemos en la siguiente. Chao.